TROPICADA Nos va a dar más Sacó un papel Les hizo como las cosas contables Y daba el negocio buen dinero Y estaba muy preocupado Estaba angustiado Tomaba ese café como con ansiedad El otro decía Es que el dinero te cuento que es una cosa loca Yo por ejemplo Decía el otro Yo por ejemplo No he podido enviar a mi mamá Por falta de dinero No he podido enviar a mi mamá A un mejor médico Para ese problema de salud que tiene Y la verdad es que El dinero lo es todo Dios quiera Dios quiera que Que Nos llegue Pero este dinero es vital Y el tercer hombre Mirando a sus dos amigos Y con un poco de Un rostro de tristeza Les dice ¿Saben una cosa? Es increíble Como ustedes dos Que hablan tanto de Dios Tienen una fe Pauperrima Muy pobre ¿No? Los dos jóvenes se quedaron así Pensando ¿Cómo así? Sí, claro Porque ustedes Hablan mucho de Dios Y le dicen a todo el mundo Que crea en Dios Que la Biblia Que rece Que ore Que haga alguna cosa La otra Pero Los veo dudando mucho Y es ahí Y es ahí donde está La parábola De esta reflexión De hoy Aquello Que es lo que Más te angustia Es lo que Más añoras Es lo que Más Prefieres En tu vida Eso Que se llama Dinero Es lo que Realmente Vocifera Tu verdadero valor Ninguno Ninguno de estos dos hombres En la conversación Colocó a Jesús Por delante Nadie necesita a Jesús La gente necesita dinero Nadie necesita a Dios La gente necesita Es dinero Para comprar Para ir Para obtener Para darme Para llevar Para dar Es la verdadera conciencia De los seres humanos No es la fe No es decir Como me hace falta De una bendición Para que se mejore mamá O me mejore yo Como me falta Pensar en otro En otra jugada Para poder Conseguir junto a Jesús Esta situación de vida No El dinero Es la palabra inicial De los seres humanos Así que Para usted el dinero El Dios dinero El Dios poder Está por encima De Jesús Ya en tu soledad Y en un dolor Y en una cosa Lo llamarás Pero en una conversación Del día a día En una situación El dinero Es por lo que usted pelea Usted no pelea Para quitarle la fe A alguien Y me acuerdo Cuando a veces Le he contado A algunas personas Que cuando veo Esos cristianos Amigos que tengo Cristianos Que se ven muy tranquilos Digo Tan bacana Esa paz De esa persona Tan chévere Esa tranquilidad De esa persona Eso es desea Pero no La humanidad Quiere la plata De esa persona La gente quiere Es dinero Realmente Y usted mira Y todo se basa En dinero Su conciencia Se basa En dinero La gente Dejó de tener Ideales Pero si hay dinero De por medio Serán sus nuevos Ideales Están condicionados Al Dios dinero Tía Pero es muy importante No más que Jesús No más que Jesús Espero que esta reflexión De hoy De verdad Les entregue Esta unción De fe Esta unción De creer En lo que no ves Pero que siente Tu corazón Y tu alma Deja de estar Buscando el dinero Porque si encuentras A Jesús Él proveerá No quiere decir Que vayas Y renuncies A tu trabajo Para irte a orar De rodillas A un parque Pero si no coloques Al Dios dinero Que es la realidad Y dígame mentirosa Es la realidad De las personas El Dios dinero Y por el Dios dinero Se llevan por delante Lo que sean Solo por tener Esas cifras En su cuenta bancaria Y si no tienen Tratarán de quitárselo A alguien Y eso es mal Eso es mal Añoremos La fe de otros La fe de otros Tengamos una verdadera fe Sintamos realmente Lo que podemos Crear Cuando tenemos A Jesús De por medio Deja de estar Pensando En cuánta gente Te paga O en cuánta gente Te deja de pagar El dinero El dinero va a llegar Pero la fe Esa es La que verdaderamente Debemos de buscar Y retener A capa y espada Los quiero mucho De verdad Amén Amén Y amén Y no sigan Alabando Al Dios Amén Amén Y no sigan Amén 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 Gracias.